Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Irena Ribé, quien es una historiadora licenciada en Historia Medieval Europea y autora del libro Las Reinas Olvidadas, enfocado en las vidas de dos hijas de los reyes católicos, Juana de Castilla y Catalina de Aragón. Estaremos conversando sobre esta obra, que es una mezcla de novela histórica y biografía novelada, llena de cotas de documentos de los archivos más importantes de España que no dejará indiferente a nadie interesado en la historia. Así que sin más, bienvenida a Venezuela Provincial, Irena. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. El gusto de nosotros para hablar de este interesante libro, Irena. Y bueno, la primera pregunta no podía ser otra, sino ¿qué te inspiró a la hora de escribir este libro? Sobre las figuras de Juana de Castilla y Catalina Aragón, ¿no? Bueno, la idea surgió de una conversación casual así con los amigos sobre la historia, los libros y tal. Y bueno, ha sido como un poquito, ¿y por qué no escribes un libro? Y nunca escribí para el público así en general y me pareció muy interesante. Y justo estuve leyendo en estos momentos el libro de Manuel Fernández Álvarez sobre Juana. Y me empecé a pensar e investigar un poquito y me gustó mucho la idea de escribir sobre ella, pero de un modo menos científico, que digamos que sea lo más fiel posible a los hechos reales, pero que sea fácil de leer, que no sea así muy... Y cuando me metí a los archivos encontré la carta, la mención, mejor dicho, la carta que la infanta Catalina escribió a su hermana Juana ya una vez estando en Inglaterra. Y pues me vino la idea de que sus destinos eran muy parecidos al final, aunque tenían personalidades muy diferentes y que a cada una le falló un aspecto de su vida y con el que la otra no tuvo ningún problema. Era como un poquito... me gustó la idea de compararlas un poco y mostrarlas un poquito más como personas, como las personas como hoy el día. De carne y hueso, ¿no? Exactamente, que sus actos muchas veces, claro, estaban muy influidos por las circunstancias en las que vivían. Y pues de allí empecé y fue muy interesante, la verdad, me ha encantado la experiencia. Bueno, en esta obra también señalas que hay mucho material de archivo, ¿no? Que consultaste a la hora de documentarte. Háblanos un poco de ellos, qué archivos visitaste y qué documentación interesante nos podemos encontrar en el libro. Ya acabas de mencionar una carta que nos dice mucho de tu obra. Sí, principalmente utilicé el archivo general de Simancas, que es un archivo impresionante, no solo sobre esta época, sino sobre otras épocas también. Pero bueno, yo la verdad es que me quedé impresionada sobre la cantidad de documentación que hay allí guardada y sobre también la facilidad de acceso, que eso me impresionó mucho también, de cómo también te facilitan mucho las cosas, la gente, los que trabajan allí, todos los empezando por la directora y terminando con la jefa de sala de investigadores, es que facilitan muchísimo el trabajo. Y sí, utilicé las crónicas, principalmente la del vulgar, de la crónica de los reyes católicos. Luego también, que es muy interesante, me pareció la de Lorenzo de Padilla, la crónica de Felipe I. También las, en este caso, fue un archivo digitalizado, creo, el de Antoine de la Lange, el que vino, el consejero de Felipe I, que vino con él y con Juana a España, y cómo describe todo el viaje, porque son impresiones de una persona, de un extranjero, que vino la primera vez, y son muy interesantes. Y la correspondencia entre los embajadores de los reyes católicos, entre ellos y los reyes, también la utilicé muchísimo, porque describe mucho el ambiente que dieron ellos, en este caso, por ejemplo, el de Gutiérrez Gómez de Fonsalida, que estuvo con Juana en Flandes, y luego en su momento estuvo también con Catalina allí en Londres. Y cómo describe él, en sus cartas, estas situaciones complicadas en las que se encontraban las infantas en sus cortes respectivas. En el libro también señalas una tesis muy interesante, que es la tesis de que Juana no estaba loca, como suele aseverar la historiografía oficial. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este tema? Sí, la verdad es que yo, con lo que he leído, y con todos los testimonios, sobre todo desde sus contemporáneos, saqué esta conclusión, porque hay tantos momentos complicados en su vida, cuando ella reaccionó y se comportó de una manera muy totalmente, de una persona muy consciente de sus actos. Y la verdad es que testimonios de personajes como el almirante de Castilla, don Fabrique Enríquez, que la conoció, que fue con ella a Flandes, y habló con ella ya una vez proclamada reina, y confirmó que ella estaba totalmente perfecta, su estado mental. También lo que menciono en el libro, su comportamiento cuando fueron desde Flandes a España para ser proclamados herederos, como pasaron por Francia, en el recibimiento, en la corte francesa, ella se comportó totalmente como una infanta de España, como una futura reina de España. No como un vasallo de Francia, como en este caso fue su marido, el archiduque Felipe, y esto también como que manifiesta mucho su, como ella comprendía quién es. Ella creo que lo que la falló es, ella era una persona muy emocional, en mi opinión. Entonces, era una persona que no era nada ambiciosa, y es lo que le falló, que no quería, realmente no le interesaba el tema del gobierno, y no pudo obligarse. No, ella no, al final no, no fue capaz de, digamos, sacrificar sus emociones y su forma de ver las cosas y la vida por el gobierno. Y por eso también creo ella siempre dejó claro que prefería que gobernase su padre, Fernando, y no su marido, por mucho que decían amor que le tenía. Y esto también es un, yo creo que es un momento muy importante que demuestra que ella era muy consciente de lo que hacía, muy consciente de que su madre Isabel estaba súper en contra de que gobernara en Castilla un rey extranjero, y por muy marido suyo que era tan querido, ella prefirió apoyar a su padre en el momento de decidir el gobierno. Así que bueno. Hay una cita muy buena que traes a la palestra que es del cardenal Adriano Alope Hurtado de Mendoza, que dice lo siguiente, con tu permiso lo cito. Los criados y servidores de la reina dicen públicamente que el padre y el hijo la han detenido tiranamente y que es tan apta para gobernar como lo era a la edad de 15 años y como lo fue la reina Doña Isabel. Aquí vemos como en otras citas que también sacas a la luz que prácticamente Juana es una víctima de su familia, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que realmente fue así, porque de hecho es que el rey Fernando no solamente se portó de esa manera con su hija Juana, es que también se portó fatal con su otra hija Catalina, prácticamente dejándola abandonada en la corte de Inglaterra sin ningún tipo de ayuda y es como un punto entre ellas también en común que demuestra que las dos en cierta manera, bueno, en cierta manera las dos fueron víctimas de su padre y sus respectivos maridos en caso de Juana, bueno, más de padre un poquitín más, ¿no? Por el tema de que como Felipe murió, pero en esto, en este punto, por eso digo que sus destinos son muy parecidos. También consideras que Catalina era mucho más que la primera mujer del rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿no es así? Exacto, exacto, porque normalmente, a ver, en España creo que Catalina es una, un personaje muy poco conocido a cambio de Inglaterra donde es muy recordada y respetada, por eso no, aquí como que no se sabe mucho de ella, pero ella realmente no solo fue eso, la primera mujer de Enrique VIII la que, digamos, provocó el cambio en la iglesia en Inglaterra, sino ella era una persona muy capacitada para reinar, de hecho lo demostró cuando se quedó regente en Inglaterra, ausencia de Enrique, lo demostró en la, durante el episodio de guerra contra Escocia, en la batalla de Flood and Fields, allí como que copió mucho a su madre en el comportamiento, en su, en sus decisiones, cuando se desplazó allí al campamento, dio el discurso en delante de las tropas, ella era muy, creo en su carácter, muy parecida a la reina Isabel y era muy, de hecho hay muchos testimonios que, literalmente ella era muy buena consejera de Enrique, los años que vivieron juntos, que le apoyaban muchísimo y él le ha prestado mucha atención en el tema político y entre otras cosas, incluso antes de casarse con Enrique, fue embajadora de su padre, del, del rey Fernando y, bueno, era una persona muy capacitada que no se habla mucho de esto. O sea, para ti Catalina tuvo una importancia vital, ¿no?, para Inglaterra en aquellos años. sí, sí, realmente, yo creo que sí, yo creo que por eso, por eso allí se la recuerda tanto, porque, claro, hizo mucho por el país, hizo mucho por la, hizo mucho a nivel económico también, hizo mucho a nivel de población, hizo mucho para ayudar, para, para fundar hospitales, ella hizo mucho también introduciendo parte de la cultura de España allí, incluso a nivel bastante cotidiano, ¿no?, a nivel de traer árboles frutales, naranjos y limoneros y tal, allí a Inglaterra que era una cosa desconocida, era una, era una, creo que era una persona que realmente, igual que Juana, no, no ha merecido para nada hacer tratada de ningún modo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Irene. Algo de que hablas en tu obra es sobre los embajadores que hay en la corte española, ¿no? Citas que hay inquietudes y dudas que intercambiaban los reyes con estos embajadores. ¿Cuáles inquietudes podemos ver en tu libro? Pues, en el caso de Juana, los reyes estaban muy preocupados por su situación en la corte de Flandes, aunque ella, no encontré ningún testimonio de que ella, digamos, escribía mucho a sus padres, se quejaba y tal, pero claro, les llegaba información de que estaba, no estaba, no la trataban bien allí, estaba muy restringida económicamente y a nivel, a nivel de política, de todo, no podía realmente hacer nada por su propia voluntad y enviaron, claro, a Gutiérrez Gómez de buen salida para reflejar y para enterarse y para que la intente ayudar hablando con ella e intentando buscar una solución a la, a esta situación y en el caso de Catalina realmente la situación era un poco más distinta porque el embajador, el doctor de Puebla estuvo allí, digamos, más bien al servicio del reinglés que al servicio de los redes católicos, era un personaje muy, muy contradictorio y polémico como podríamos llamarlo hoy en día. Exactamente, exactamente y Catalina pidió muchas veces a su padre que cambiara al embajador en este caso porque ella sí que le escribía mucho contando su situación, pidiendo ayuda y viendo que realmente él no le hacía caso pidió al menos que cambie de embajador a ver si con esto podía solucionar alguno de sus problemas y en este caso Fernando envió otra vez a Gutiérrez Gómez que fue en salida y él simplicó mucho en la situación de Catalina en la corte recordando la situación de su hermana y en sus cartas también refleja que se daba cuenta de la diferencia entre las dos y entre la diferencia entre cómo se comportan en una situación algo parecida porque Catalina era como muy muy luchadora y a pesar de estar ahí prácticamente abandonada por todo el mundo ella misma se implicaba en incluso en las negociaciones de su segundo matrimonio con el futuro Enrique VIII Era una mujer como mucho más independiente y Juana no tanto ¿no? Sí Sí realmente yo creo que Juana era una persona que tenía que haber nacido en otra familia y sería muy feliz vamos porque realmente era una persona que le importaba más su familia que el gobierno o no tenía este sentido de deber Sí hay gente que nace para gobernar y otros que no Exacto exacto y yo creo que esto es lo que le vio a la reina Isabel que no es que no podía gobernar porque no estaba bien sino que es que no 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 tenía ganas no tenía interés y no quería aprender por lo cual ahí está ahí está el problema de Juana en mi opinión Es interesante porque en tu libro Las reinas olvidadas hablas de estas dos mujeres ¿no? tanto de Juana como Catalina ¿por qué hacer un libro justamente de las dos y no un libro por separado de cada una? ¿qué cosas ves de distintas en una y qué cosas de iguales? porque acabamos a hablar de las diferencias pero deben de tener también muchas cosas en común además de ser hermanas ¿no? Sí sí yo por eso quería hacer el libro de las dos para poder un poquito hacer esta comparación aunque sí hubo un momento cuando casi me arrepiento porque había muchísima información y ya era un poquito me sentí algo desbordada pero la verdad es que este momento de de que justo a cada uno a cada una la falló algo que la otra tuvo sin problemas este era el punto porque yo quería comparar a ellas dos aparte de que entre otras cosas se vieron pudieron verse ya una vez casadas no era muy situación habitual en aquella época y y bueno y yo creo que claro es un momento que no está prácticamente reflejado en ninguna documentación este momento de encuentro entre ellas pero yo creo que tenía que ser un como un momento de de reconexión de la relación que tuvieron de de niñas así como siendo educadas en la misma corte y juntas teniendo las mismas la misma educación en general claro tuvieron también yo diría que la misma inteligencia no porque las dos eran muy inteligentes tenían mucha capacidad aunque Juana tenía muchísima capacidad para idiomas por ejemplo y Catalina no tanto pero bueno en general yo pensé que si fuera posible juntar esas dos personas y separarlas por la mitad serían dos Isabel la católica porque realmente así de grande fue Isabel que las cosas buenas de ambas si las juntabas quizás podría haber llegado a la importancia de Isabel sí sí exactamente porque si si fuera al revés si Catalina se hubiera casado con Felipe y Juana con Enrique VIII en este caso pues las cosas serían muy diferentes porque porque ni Enrique tuviera problemas con herederos ni bueno ni hubiera problema para gobernar Castilla por parte de Catalina en este caso entonces al ser tan diferentes pero que el destino era tan parecido por eso por eso las quería comparar a estas dos infantas porque si no sería simplemente un una novela una biografía más de una de ellas y quería hacerlo un poquito más más distinto Ahora que la estabas comparando ¿Quién crees que de las dos reinas dejó una huella más profunda en la historia universal? No hablamos solamente de España sino universal ¿A cuál de las dos reinas se le recuerda más? ¿A Juana de Castilla o a Catalina de Aragón? Yo creo que en este caso quizás en mi opinión quizás se recuerda más a Catalina por no porque hizo o no hizo por el es más bien por el tema que realmente no no hizo ella ¿no? Pero ese tema del cambio de la iglesia en Inglaterra que fue provocada no por ella pero por la situación en general yo creo que yo creo que ella quizás a nivel universal se recuerda algo más aunque Juana con Juana cambió la dinastía en España pero realmente esto no fue el cambio tan tan importante porque la ascensión de la iglesia anglicana en Inglaterra fue algo que cambió la historia universal completamente y Catalina está ahí como una de las protagonistas exactamente como un claro ella fue la que digamos provocó sin querer esta este cambio y era una situación completamente nueva ¿no? una aparición de una iglesia nueva solo porque el rey lo quiso pues yo creo que por eso quizás a ella tiene en este momento un poco más de importancia sí tiene un poco más de repercusión universal pero claro no podemos decir que para España y también para el mundo hispano en general Juana de Castilla también fue muy importante vemos el caso de la isla de Cuba que se le bautizó con el nombre de Juana en su honor en Hispanoamérica también tiene su cierta importancia y en España ni hay que hablar muchísimas series y documentales han hecho sobre su figura y la mal llamada loca que es muy famosa a nivel popular sí es un poquito yo creo que diferencia que Catalina es como un personaje estrictamente histórico y Juana tiene esa parte de leyenda que se formó alrededor de ella que quizás cubre bastante parte de ella como personaje histórico y como persona en general y claro es mucho más conocida en el mundo en el mundo hispanoparlante que digamos ¿no? Sí claro es lo más natural ¿no? y bueno como bien hemos dicho al principio del podcast este libro es también una novela ¿no? háblanos un poco de esa ficción de cómo va desenlazándose conectándose en esta historia ¿qué pusiste para aquellos lectores en la novela sobre ficción que les llame la atención? Yo la verdad es que lo que procuré es hacerlo lo más lo más fiel posible a los hechos reales incluso en todo lo que encontré de descripciones de viajes de vestuario de todos los personajes que salen en principio en el libro son totalmente procuré incluir todos los que incluso algunos sirvientes que salían y estaban documentados y tal ahora sí claro el tema que no sea posible de encontrar por ejemplo porque quizás está en archivos de Flandes o porque simplemente no hay y el castillo de Bruselas que ya pues no prácticamente no existe todo esto las descripciones y las quizás emociones lógicamente es una parte que son suposiciones son no son son cosas que puedes asegurar que es diálogos por ejemplo pero pero sin hacernos spoiler o sea la trama del libro en qué en torno a qué giro sin hacernos spoiler porque si no la idea es que la gente compra el libro yo diría que el el tema es como un poquito más como novela más bien porque no 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 me centré bueno sí pero no quería que sea más novela a nivel de emociones a nivel de para porque para que sea interesante leer y para que lo sigas leyendo necesitas sentir un poquito emociones de personajes tiene que haber el amor el odio tiene que haber los celos tiene que haber estas cosas que que claro que tienen que ser digamos pos ficción porque no sabes cómo ocurrieron los hechos en principio y yo quería yo quería transmitir mucho las emociones de las dos no sé si si al final ha salido pero las emociones de ellas hacia su hacia su entorno hacia sus familiares hacia sus padres maridos hijos y y bueno no es no es digamos un libro de novela romántica pero yo creo que yo creo que las emociones en este tipo de libros también son muy importantes porque te obligan como que te te obligan a seguir leyendo a ver si te atrapan te conectan las discusiones entre personajes estas cosas que son que luego tú no sabes cómo acabó una situación en concreto entonces procuré incluir esto porque así es como no es un libro seco es como un poquito más más emocional y más 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 bueno ya saben nuestros oyentes y aquí en el canal de youtube que el libro promete mucho y en dónde podemos conseguirlo sé que en amazon está disponible en qué otras plataformas en qué librerías por ejemplo no está en las librerías físicas está en amazon en dos formatos en el electrónico y en el papel y está en un formato electrónico en google en google libros está ahí en ebooks está allí también en el formato electrónico y en principio pues ya está y luego claro también hay gente que ve publicidad y entonces ya me ponen mensajes directos o un mail tal y entonces en este caso son gente que lo prefiere firmado entonces se lo mando vale en las redes sociales donde te pueden conseguir sé que en instagram estás en instagram sí sí principalmente en instagram y facebook lógicamente también vale te coincide como irena al revés para aquellos que lo quieran firmado el libro sí sí exactamente sí porque también a veces escriben tengo la página de autor en la en amazon en autor central también a veces escriben ahí la gente empieza a seguir a mirar y y a veces también también escriben así en este plan así es bueno altamente recomendado para aquellos seguidores este libro de irena ribás las reinas olvidadas así que bueno ya estamos llegando al final de este podcast irena ha sido todo un gusto charlar el día de hoy contigo y bueno las cámaras de venezuela provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia bueno pues yo os agradezco muchísimo por invitarme a esta entrevista y me ha encantado ha sido un placer y me alegro de de que me habéis dado la posibilidad de compartir mi a mi punto de vista sobre el libro personajes y un poquito así darlo a conocer algo más así que gracias nosotros encantado de haberte tenido el día de hoy con nosotros irena venezuela provincial es tu casa para cuando quieras hablar de estos temas históricos o si próximamente pues vuelves a sacar un libro pues también tienes aquí el canal a tu disposición me encantaría seguro que sí seguro que nos traes más sorpresas en el futuro bueno irena también le recordamos a la gente que nuestros artículos de investigación histórica de venezuela y provincial los pueden conseguir en nuestras páginas de instagram y facebook ahí siempre estamos publicando todo este trabajo de investigación histórica también recordarle a aquellas personas que quieran colaborar con nuestro proyecto de investigación histórica puedan hacerlo a través del patreon de venezuela provincial con tan solo un euro pues ya nos ayudan en este proyecto de divulgación histórica aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son gabriela rieta ángel suárez juan cristóbal garcía lomel y sam domingo gonzález daniel sierra miguel curbelo josé alberto gil martínez y mario pérez así que bueno muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros irena y te mando un fuerte abrazo hasta la próxima muchas gracias chao chao